Estoy tan enamorado de la negra preciosa y cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra preciosa y cuando se va de casa, triste me pongo. Y esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Y esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Y esa negra preciosa y cuando se va de casa, triste me pongo.